de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El León terminó pasando sobre el equipo de los Tigres. A la final de CONCACAMPIONS se enfrentará al LAFC. ¿Qué te dejó este partido en particular que fue el tercer enfrentamiento consecutivo entre estos dos equipos? Hola, Mitchell, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Me parece que de los tres capítulos este ha sido el más disparejo, ¿no? En donde el conjunto de León supera por completo de principio a fin al conjunto de los Tigres. Tigres teniendo solamente los primeros diez minutos buenos o aceptables y ahí no termina por ser contundente. ¿Por qué? Por una muy buena barrida de tesillo que le impide el posible gol a André Pierre Gignac. Y de ahí en adelante todo lo dominó el conjunto de León hasta que ingresó Raimundo Fulgencio al terreno de juego y trató de hacer algo distinto. Encuentra ese gol que le daba vida al conjunto de Tigres, pero colectivamente hablando, León seguía siendo mejor. Y después, los últimos diez minutos, porque León decide defender tan atrás por la postura del equipo de la fiera, es que Tigres todavía tenía alguna otra opción. Pero me parece que hoy el marcador refleja con justicia lo que fue León en el transcurso del partido. Hablando ya un poco de lo que será la final a ida y vuelta, por cierto, se va a jugar la vuelta en casa del LFC. ¿Qué tanta presión hay, Mau, para la Liga MX en esta final, el hecho de enfrentar a un equipo de la MLS como el LFC con Carlos Vela? Por supuesto que presión hay por el antecedente inmediato, por lo que sucedió en la última final entre Pumas y el conjunto de Seattle Saunders, en donde el equipo mexicano pierde el boleto para estar en el Mundial de Clubes. Ahora, por eso la responsabilidad para el conjunto de León de ponerle cara a lo que es esta gran final y tratar de poner en alto lo que es el nombre de la Liga MX. Por supuesto que es un factor, lo que bien mencionas, el que la final se cierre en casa del LFC. Tendrá que sacar ventaja el conjunto de León de los primeros novenos. Hablando de los factores que pueden influir también en lo que viene en la Liga MX para estos dos equipos, para el repechaje, ¿qué tanto le puede pegar en la parte anímica al equipo de Robert, Dante, Siboldi, pensando en ese repechaje frente al Puebla y qué tanto le puede beneficiar también al equipo de León en su partido ante el Atlético de San Luis. Hablando de Tigres, por supuesto que le puede pegar anímicamente lo que ha sido el resultado de hoy, pero me parece que Tigres, pensando ya en diseñar la siguiente campaña, independientemente de lo que pase en el repechaje y en una posible liguilla, tiene que pensar la directiva en que el grupo de futbolistas, yo no sé si viejos o no, como lo dijo en su momento Miguel Herrera, pero sí me parece que el grupo de futbolistas importantes de este equipo ha cumplido un ciclo y es momento de pensar qué hacer y replantearse la situación del futuro de André Pierre Guignac, un jugador de 37 años de edad que en esta temporada solo fue capaz de marcar dos goles, que cada vez genera mayor cantidad de problemas dentro del terreno de juego y ha dejado de aportar. Esto es evidente por el paso del tiempo, yo no pongo en tela de juicio la capacidad del futbolista francés, pero sí me parece que hoy ha dejado de ser detrás. Sí, no es una tarea fácil para Mauricio Culebro y la directiva de Tigres, la que tienen en frente. El caso de Diego Lainez en particular, por ejemplo, ha quedado a deber de acuerdo a lo que se esperaba de un futbolista como él. Ha quedado a deber y muchísimo. Sí. Yo no esperaba algo distinto, sobre todo por lo que fueron sus últimas temporadas en el fútbol de Europa. Empiezan a decir que puede hacer válida la opción de compra a Tigres y ahí sí es responsabilidad de Mauricio Culebro y de la dirección deportiva, pero para eso están los directivos. Decías, ¿qué tarea tiene ahora la directiva de Tigres? Bueno, ¿cuántas directivas les gustaría tener esa tarea y esa cantidad de problemas? De tener que prescindir de futbolistas tan talentosos, teniendo una profundidad en el plantel sumamente interesante. Tendrán que tomar decisiones, Mauricio Culebro, tendrán que tomar decisiones a nivel directivo. Por lo pronto, Tigres en esta competencia ha fracasado. En América tuvo una situación similar y lo pudo solventar. Por último y brevemente, ¿al final qué pasó del partido? ¿Que te veía muy atento un conato de bronca? Lo mismo de toda la vida, lo de Nahuel. Nahuel que va y busca a Cota, va y busca a futbolistas de León para tratar de provocarlos, muy inteligentes los futbolistas de León, concretamente Rodolfo Cota, porque Nahuel le gritaba en el oído y Rodolfo Cota en un momento perdió la cabeza sabiendo que su equipo está instalado en la gran final. Podrá haber entonces un castigo también para Nahuel por esa situación. En fin, la final será el EFC ante el equipo de León y la vuelta se jugará en la casa del EFC. Gracias, Mauricio y May. Continuamos en Esportes del Teto. Bueno, y así los enfrentamientos entre los equipos de la Liga MX y de la MLS en cuanto a la CONCACAF o la CONCACHAMPIONS se refiere. Hay cinco triunfos para los equipos mexicanos, dos victorias para la MLS, dos victorias que pueden llamarse o titularse LFC y si no, pregúntenle al Cruz Azul. Gracias. Gracias.